Igual no se ve y por eso veo algunas cosas. La transición, las transiciones, la justicia transicional se hace de la guerra a la paz o de la dictadura a una democracia. Y en el caso de Colombia, como aquí no es el único caso, se está intentando hacer en medio del conflicto armado. Eso tiene enormes dificultades y obviamente el discurso no puede ser creíble. No es posible reconciliarse si no ha habido todavía un proceso de pacificación o de silenciamiento real de las armas. Pero nos permite empezar a cuestionar algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad civil. Porque es como la hermana menor de todo esto. Porque lo que suele ocurrir cuando se termina, por ejemplo, un proceso de guerra, de conflicto armado interno, es que son los actores de la guerra, son los señores de la guerra los que se convierten de la noche a la mañana en una mesa de negociación en los señores de la paz. Y no es creíble. Porque ellos son los que marcan, ahí lo tenéis, luego lo veis en la presentación si queréis, ahí por eso digo, ¿cuál es qué actor marca el punto de saturación de la violencia insoportable ya para una sociedad? Y no suele ser la sociedad civil, suelen ser otros actores, no la sociedad civil. Y esto es un gran problema que tenemos en el mundo hoy día, en todos los procesos de transición. Que no somos la gente corriente de universidades, de las diferentes iglesias, de ONGs, etcétera, etcétera, los que decimos, ¿hasta qué hemos llegado? Ya no dejamos seguir pegando tíos. Segundo lugar, hay unos procesos de deshumanización y desgrutecimiento que paga sobre todo la sociedad civil, sufre la sociedad civil. Y no suelen sufrirlo ni la institucionalidad en términos generales, si en términos concretos, ni tampoco aquellos que se ponen al Estado y quieren formar una nueva sociedad. Ese es otro elemento importante. En tercer lugar, es la degradación de los fines. Todo el mundo habla de justicia y todo el mundo se refiere a ello, y todo el mundo habla de paz. Y entonces, algo falla en esos conceptos cuando podemos tener una persona que hable de paz o hable de justicia y utilice medios violentos. Justifique lo que justifique. Y estoy haciendo aquí una reivindicación de los medios no violentos. La importancia que pueden tener los medios no violentos en relación con la reconciliación. No voy a entrar en todos los puntos porque no me daría tiempo. Por eso os dejo la presentación. Pero en la última parte os pongo. Mirad, uno de los problemas en estos procesos de transición es que el proceso de negociación suele ser utilizado un porcentaje discrecional, un 10% de todo el esfuerzo de una sociedad. La parte del BDR, es decir, desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados y legales que se han enfrentado al Estado o de los grupos del propio Estado que han cometido actos ilegales y el after mass, que se dice en inglés, sería como las consecuencias. Generan fundamentalmente el 75% del gran esfuerzo que se hace. Es decir, actuar sobre las consecuencias, sobre las heridas que se han abierto para lamerlas adecuadamente y curarlas. Y la última parte, el peace building y reconciliación suele ser en torno a un 15% incluso menos. Y por eso no se hace visible los procesos de paz. Por eso, por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, se terminó el conflicto armado y continúa la violencia social. E incluso hay más víctimas, en algunos años ha habido más víctimas en los últimos tiempos que incluso durante la guerra. Tres ejemplos de reconciliación y un guiño hacia España. En el peor sentido, lo del guiño. Hay tres ejemplos. Uno, el tipo A, victoria contra derrota. Por ejemplo, Franco. Franco declara el fin de la guerra, pero no hay reconciliación. Porque cuando hay victoria, no hay reconciliación. Cuando uno vence sobre otro, uno vence y otro es derrotado. La reconciliación significa que ninguno de los dos pierde, todos ganamos. Es una mentalidad diferente. Por ejemplo, en el caso de Chile, podría ser un ejemplo, esto sería más debatible, ¿no? Pero sería un ejemplo también posible. Segundo tipo. Una reconciliación que yo denomino reconciliación blanda. Fue la de los años 70. Es el caso en gran medida español. El español, el salvadoreño, el guatemalteco y algunos otros más que no voy a decir más porque sería más polémico hablar de más. Que la reconciliación nacional se entendió, y así salieron las leyes en su momento, como la amnistía generalizada. La reconciliación nacional se hacía amnistiando a todo el mundo. Y eso fue en los años 70 porque todavía no teníamos Tribunal Penal Internacional, todavía no teníamos una corte de justicia que nos decía que los derechos humanos están por encima de cualquier otra cosa, los derechos de las víctimas tienen que ser preservados, la reparación a las mismas, etcétera, etcétera. Y un último tipo, un último modelo, los modelos nunca se ajustan del todo a la realidad, tienen matices, un último modelo que sería una política pública, un horizonte para trabajar o una lógica de colaboración que nos daría como resultado un cambio de identidad en la sociedad para que yo me pueda explicar. Ya no nos conoce ni la madre que nos parió. Ha habido un cambio tan grande que realmente se ha producido la reconciliación. Y no es un día que empieza y un día que termina, es cuando nos damos cuenta intergeneracionalmente que ha habido un verdadero cambio. Yo lo que dije cuando llegué allí, y aprendiendo mucho, por ejemplo aquí tengo a María Ángeles Siemens, que formamos parte de una red de procesos post-conflicto y de reconciliación, y ella también podría decir muchas de estas cosas, una de las cosas que decía era, bueno, si la reconciliación no es un acto concreto es porque es un proceso, y si es un proceso, tiene que haber actores detrás. No hay proceso sin actores. ¿Y quiénes son esos actores? Pues hay que identificarlos. Incluso aunque estemos todavía en conflicto armado interno. Porque ya no lo demostraron, por ejemplo, las mujeres que crearon, en la Primera Guerra Mundial crearon un grupo de mujeres feministas y pacifistas, crearon la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y muchos de los 14 puntos de Wilson están allí, en la declaración y en las discusiones de ellas. Y buena parte del proceso de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial en Europa estaba en las discusiones y los debates de ellas. Es decir, hay cosas que tenemos precedentes interesantes donde se pueden discutir ciertas cosas con libido, obviamente. Y bueno, no os digo una serie de cosas que son importantes para evaluar si una sociedad ha llegado a ese punto. Es decir, a un punto de confianza cívica, de voluntad de diálogo, de asunción de riesgos, de perseverancia, para que no haya marcha atrás, etc. ¿Cuánto llevo? No, hombre, ya el tiempo... No, más, un poquito más. Un poquito más. Partos mil. Yo empecé a escribir sobre estos temas hace mucho tiempo. En gran medida, ¿por qué? Porque yo era un niño cuando murió Franco y yo dije, me han engañado. Me han engañado. Entonces formé parte al principio de una generación, que nos autodenominamos así, los jóvenes historiadores de la Guerra Civil y del franquismo. Nos llamamos así. Y hablamos incluso con el fiscal general entonces de la... Creo que era, jugó un barba. Creo que era entonces, jugó un barba. Hablamos con él, el que... ¿Por qué no nos abre los archivos? ¿Por qué nosotros que no hemos vivido la guerra ni el franquismo podemos hacer...? Y nos empezó a abrir los archivos. Y os puedo decir que hoy día, los estudios que hay hecho sobre la represión en el franquismo son de primer nivel internacional. Y hay una literatura sobre eso. Otra cosa es que no se lea, pero hay una literatura muy interesante sobre eso. Yo, digamos, parto de dos principios para establecer algún modelo general. Y me ha servido para Colombia, pero me sirve también ahora que he ido recientemente a México, les ha servido a ello. Primero de todo, he utilizado una figura, esto hace mucho tiempo que lo escribí, como en el año 2000. Una figura utilizo, una figura del castellano viejo, que se llama tenerte la araña en los ojos. Es decir, fijaos, una nubosidad real o sensación de tenerla delante de los ojos por defecto de la vista. Falta de claridad en el cerebro. De una sociedad cuando tiene que abordar un proceso de justicia transicional, se va a encontrar toda una serie de elementos que aquí no veis, pero yo digo arrepentimiento, perdón político, perdón ético, jurídico, deseo de venganza, retaliación, verdad, verdad oficial, verdad de las comisiones de la verdad, verdad judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Es una amalgama impresionante de conceptos que aturden a cualquiera que se acerque a esta cuestión. Y tiene que haber un debate interno en la sociedad sobre estas cuestiones. Porque precisamente la segunda hipótesis que marco para lanzar esta, entre comillas, teoría, no me atrevo a decir teoría, nunca me atrevido a decir teoría, sería la segunda hipótesis. Que hay que construir una gramática de la reconciliación. Igual que la gramática en la lengua, las palabras sueltas pueden significar mucho, pero cuando adquieren significado profundo, cuando hay comunicación, cuando se está construyendo, es cuando una gramática ordena esas palabras, ordena esos conceptos, y los pone allá el predicado, allá el complemento directo, etcétera, etcétera. Esa gramática significaría que no hay un solo proceso de justicia transicional, sino que hay muchos procesos de justicia transicional, y que tienen que ser los múltiples actores los que tomen las decisiones con debates sinceros y profundos dentro de una sociedad, para que cada sociedad encuentre el camino. Lo cual no quiere decir, ojo, que vale todo y cualquier cosa, sino que podría ser un buen punto de partida para decir, bueno, ordenemos de alguna manera qué es la importancia que le damos. Como esta mañana se ha dicho, en Sudáfrica se dijo que era sobre todo conocer la verdad, y menos justicia. En otros casos ha sido, por ejemplo, llegar a un buen proceso de negociación. En el caso de Colombia, que es un ejemplo interesantísimo, del que no puedo hablar, porque no hay tiempo, pero ahí creo que la complicación es mucho mayor. También conviene, antes de hablar de otra herramienta que utilicé en Colombia, que le he llamado, bueno, no hay ninguna cosa para escandalizarse, le he llamado pedagogía social de la reconciliación, pedagogía social, hacer pedagogía con la gente, desde la gente, para la gente, aprendiendo de la gente. También, algunas cosas respecto a Colombia. Por ejemplo, una de las cosas que no me gustó en Colombia, lo tengo que decir abiertamente, lástima que no esté el compañero de Colombia de esta mañana. Por ejemplo, la Iglesia Católica es tan importante que mucha gente por su influencia, mucha gente por su influencia, perdón, la Iglesia Católica, sobre todo la jerarquía, por su influencia, dice que el perdón es igual a la reconciliación y no es igual a la reconciliación. El perdón no es igual a la reconciliación. Es mucho más que la reconciliación. No tengo tiempo, pero trataba de explicar con algunos ejemplos bíblicos de por qué perdón es una cosa y reconciliación es otra. Pero bueno, no es borrón y cuenta nueva, no es solo dejar las armas, no es darse abrazos en un acto concreto tomado por los medios de comunicación y así sucesivamente. No es la relación entre víctima y victimario. Por cierto, que era la relación que quería establecer el gobierno de Uribe en el momento que yo estaba por entonces allí. Que la reconciliación es una cosa entre víctima y victimario y no más. Y obviamente eso no es porque la violencia genera simetrías de poder. La violencia genera simetrías de poder. Y obviamente una pobre víctima cómo se puede enfrentar a un victimario aunque este victimario le pida perdón o le pida cosas. Yo digo que en los significados de reconciliación hay como tres niveles. Empezando desde arriba. Hay un nivel muy obvio que es un proceso de sanación y de cierre de las heridas. Donde obviamente cuanta más verdad, cuanta más justicia, cuanta más reparación, etcétera, etcétera, tanto mejor. Pero no es solamente eso. También tiene que haber algunos elementos políticos y simbólicos. Por eso me voy a la segunda parte. Tiene que ser una construcción y reconstrucción de relaciones dañadas por el proceso de violencia. La violencia no surge porque sí. Como se ha dicho esta mañana también. La violencia y sobre todo si es sistemática tiene detrás unos actores, unos artífices que van diseñando un modelo social. Y obviamente si se ha producido una asimetría de poder no creo solamente que con la justicia cuando no ha funcionado la justicia cuando no ha funcionado la justicia que de pronto vaya a llegar una justicia que sea capaz de volver a poner las cosas en un sitio mejor que la que estaba antes de iniciarse todo el proceso de violencia. Y finalmente la última parte la más profunda sería cómo superar las viejas exclusiones sociales y las viejas exclusiones que son de carácter obviamente económico que a veces son de carácter cultural identitario territorial etcétera etcétera en ese último balance ahí hay que decir hay que agarrarse los bolsillos y por ejemplo en el caso de Colombia no se va a poder hacer nada de eso si las élites del país no hacen una reforma fiscal que toque la propiedad privada de la tierra y de los bienes urbanos por poner un ejemplo muy concreto para que yo me pueda explicar mejor ¿qué hicimos en Colombia? bueno lo primero de todo sinceramente no crear muchas expectativas bueno no he dicho cómo surge todo esto pero muy rápidamente lo puedo decir surge porque de pronto la embajada de España estaba buscando a alguien que le pudiera hacer un un proyecto por tres años para crear grupos que debatieran el tema de la reconciliación en Colombia en mitad del conflicto y bueno fue rebotando de una persona a otra y al final llegó al sur profundo a Granada y de pronto si ahí hay una persona que tiene cosas escritas sobre reconciliación lo podéis llamar como ya había colaborado anteriormente con la embajada en el año 98 allí en Colombia pues me llamaron en el año 2005 hicimos el proyecto y luego me dijeron ¿te puedes venir? me dieron el permiso ya 5.000 ¿de acuerdo? bueno paso de esta parte y me voy directamente a ¿qué podíamos hacer en Colombia? como en otro sitio no se puede quizás hacer es primero de todo podemos intentar hacerlo recuperando al máximo el estado de derecho que haya lo poco o lo mucho que haya porque no toda la institucionalidad es igual de corrupta no toda la institucionalidad es igual está dispuesta a colaborar de la misma manera allí donde haya algo de un sistema garantista un debido proceso la posibilidad de empoderar a la gente o de empoderar a los jueces que tienen TA y